Música Hola, hola amigos, que tal, como están? Baila Pan, Baila Puerte, bienvenidos al siguiente video a la siguiente parte de este gran juego, esta gran historia que estamos jugando en este canal, The Witcher 2, Asesino de Reyes nos habíamos quedado en el video anterior, en el segundo video en esta parte, donde tenemos que encontrar un pasadizo secreto para pasar al otro lado del castillo bien, vamos a ver vamos atrás de ese pasadizo secreto en la esquina superior derecha tenemos un pequeño mapa que nos guía morirán muchos hombres por culpa de una sierra que pendejos bien según nuestro mapa, estamos yendo mal mierda lo voy a matar a ese asesino lo voy a matar estas personas están desarmadas no es asunto tuyo, vete sal o muere sal o muere sal o muere sal o muere ok continuemos bien que pasa aquí que pasa aquí aquí no pintas nada deja en paz a esta gente no dejaré que hagas daño a esta gente que vas a hacer matarte jaja no, vionde te voy a matar te dije carajo al comandante voy a matar al comandante voy a matar al comandante avísale a quien tu quieras no importa un pepino no importa un pepino bien que pasa aquí ah mierda mira me voy a entrar a meter acá y... la misma es la verdad ¿eh? sencillamente me encanta este juego por los graficos y la jugabilidad excelente que tiene y aquí ah miren ese paisaje hermoso pero no es por aquí es por aquí ok vamos a hablarle a ellos saludos y bienvenido ok tengo que encontrar el camino vamos por aquí es por allá del otro lado pero... voy a dejar en el caso de losRIP y vamos por aquí con el primero y vamos por aquí a ver en el caso de losRIP y vamos por aquí Bien, que lastima que no puedo hacer nada por ellos Acá hay como un... Mira, hay un túnel acá Bien Ah, mira, buenísimo Estos son los poderes Que tengo, creo que con esto voy a poder... No Si, ahí está, buenísimo Y ahora me encargaré Ustedes Creo que sin quererlo Encontré el pasadizo secreto Bien Bien Mírala, baja el pozo y busca el pasadizo que viva el templo Ok Veamos Mierda ¿Qué es eso? Mierda 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 Se llama Sumergido O pueden ver Mierda 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 ¿Sí? se ve que estoy en un lugar donde hay muchos densos bien, yo quiero ver mi inventario espada larga y mi espada cero bien, armas, solo tengo eso armadura tengo pantalones y chaqueta de cuero esta es chaqueta ok, esto tiene mas 2 esto me servira mejor bien dos mas esta parte señores es donde uno se arma ahora, como se dice se ponen las indumentarias correctas las mejoras correctas esto es un aceite para mejorar nuestra espada no se que pasa ahí, no se si daño algo pero en fin, ah, alguien me esta atacando seguro, no se no ok y ahora para encontrar el camino correcto aquí se lo pone aquí por aquí ¿Viste? y... no sé señores creo que estoy algo perdido no puede ser ah acá ah buenísimo una espada la espada temeria una mejor espada todo bien hasta ahí pero... ¿Dónde tengo que ir? veamos que me indica el mapa me dice aquí ok ok ah aquí si aquí ya vine pues bien bien ok lo voy a acabar lo voy a acabar como el fío creo que hay otro no 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 puedo ir acá veamos 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 bien bien por fin buenísimo acá hay muchísimos tesoros que recoger los toros que recoger ok son los duendes que recoger por donde debo ir es por aquí lo vamos a abrir está abajo me asiste está cerrado entonces debe ser por aquí espero que no se estén aburriendo conmigo señores porque porque la verdad que es un juego bastante extenso y algunas partes son algo aburridas pero bueno es un juego muy bueno a pesar de todo está cerrado entonces a decir por aquí quiero mandar un saludo especial a nuestro amigo Foxy Gamer que nos sigue bastante y al amigo Gaby el Pro Distancio Bravo ok 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 seguimos buscando a ver que tenemos aquí órdenes de soldados órdenes de soldados es importante recoger lo que los muertos o sea los soldados que matamos tiran porque entre ellos puede haber una llave o algo importante o algo importante que nos ayude a superar alguna misión cosa que yo no lo estoy haciendo tenia que haberlo hecho desde el principio a sí 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 algunos solamente dejan su espada dinero necesitas una llave por ejemplo ahi bien por aqui estan muchisimos mira ese giganton bien ahora te toca a ti si a ti quisiste morirte te vas a morir ahora bien este por ejemplo tiene la llave del guardia de la puerta bien era la llave que estabamos necesitando bien a ver ahi esta al otro lado buenisimo creo que encontramos el pasadizo secreto ahora si vamos y abrimos esa puerta esta puerta puerta abierta genial aca encontramos que encontramos aqui guanteles de acuerdo bien y creo que es esto lo que debemos de usar resumiendo click rápidamente buenisimo con honor su majestad con honor su majestad aca 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 este aca aca ap el mismo conde de Nesmer claro, te voy a levantar por eso ¿dónde están los niños? te dije estoy usando la magia jajaja, golpea a Tylus te lo mereces este capítulo será un poquito más extenso así que no se preocupen seguiremos al rey Fortes a buscar a sus hijos a buscar a sus hijos no de lo que sé pero ¿por qué este reptile es solo mío? genial este castillo eh muy buenos gráficos de este juego cállate Roche es posible que el dragón sea un síntoma bien, ahora ¿qué pasó? ¡el dragón está vuelto! mierda, el dragón pfff carajo pfff jajajaja eeeeh mierda no importa, no importa no importa, no importa yo me fui me fui al camino del dragón que pendejo bien señores creo que es momento de acabar con esta tercera parte de este gran videojuego llamado The Witcher 2 Asesino de Reyes no se pierdan en el siguiente video estaremos continuando con la escapada del dragón si te gustó el video por favor dale like y suscríbete al canal hasta luego y suscríbete al canal